De Olinda Correa, hasta el silencio te nombra, hasta las piedras se espiran, y hasta la noche te mira con cara de adormecida. Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo, porque el río de mi sueño viene cansado y llorando. Miles de fieles y de gauchos realizan esta procesión, esta cabalgata de la fe. Van a recorrer 64 kilómetros, han salido de la ciudad de San Juan y llegarán al santuario de la difunta Correa. Muchos vienen a pedir, otros tantos vienen a agradecer. Lo cierto es que, como todos los años en esta tradicional fiesta aquí en San Juan, todos ratifican la devoción por la difunta Correa. Estamos con toda la fe de llegar a la difunta, lo hacemos con muy mucha fe. Gracias a Dios se ha compuesto el tiempo y Dios quiera que lleguemos todos bien y la disfrutemos porque lo hacemos con muy mucha fe. En lo personal, ¿por qué la decisión de participar de esta cabalgata? Todos lo hacemos desde niños y es una tradición y uno siempre es tan devoto a ella que hay que ir al conflicto. Para todos ustedes, ¿qué significa la difunta Correa? Para nosotros vendría a ser la protectora de todos los galleros y toda la gente del campo. ¿Y por qué la decisión de participar de esta cabalgata? Por promesa, muy devoto a la difunta Correa, por eso siempre. El tercer año consecutivo que viene. Tercer año consecutivo. Una pedida, agradecer. Agradecer más que nada y pedir también por un año que sea bueno. La difunta Correa, dicen que era una mujer que fue en busca de su esposo. A su esposo lo llevan a la guerra y entonces ella, como signo de fidelidad a su matrimonio, sale en busca de su esposo con su criatura. Equivoca el camino y donde va no hay agua. Entonces ella muere buscando el agua para llegar al camino correcto. Y cuando el oaquiano la encuentra, la encuentra ya dándole mamar a su bebé sin vida. Por eso es el gran milagro. Si bien no es una santa, no está, la iglesia no la ha tomado como santa, pero tiene muchas virtudes cristianas y es una intercesora sin duda delante de Dios. Por eso es que el pueblo también la tiene como un signo de fe muy popular, pero para poder encontrarse con Dios. Estamos en la localidad de Vallecito. Aquí se vive sin dudas el momento de mayor emoción de esta cabalgata de la fe. Lugar donde miles de fieles llegan al momento más esperado, poder estar en el santuario de la difunta Correa. Norberto, me han dicho que usted es el hombre que más conoce este santuario. ¿Es cierto esto? Sí, y yo data de, más o menos, vine aquí cuando ya tenía 15 años, por primera vez, esto era un campo. Y después hace ya 40 años que estoy aquí, más o menos. ¿Cómo que fue creciendo el santuario? Y, mire, esto va a crecer con la ayuda de la gente, porque si la gente no viene y deja la lismona, ¿no es cierto? Esto no crece. Bueno, Norberto, estamos en el ambiente, en la casa de los vestidos de novia. Este es el salón de los vestidos de la novia. Bueno, le prometen que se casan y le traen el vestido de novia. Vestido de novia, vestido de 15, también vestido de fiesta, todo eso le traen a ellos aquí. Vemos que hay de todos los colores, de todos los talles. De todos los talles. Este es el verdadero museo de los vestidos de novia. Llegamos al sector de los camioneros. Señor, estos son los promesantes de los camioneros, porque el camión, el camionero que no pasa por la disjunta Correa, no le ayuda a la disjunta Correa. Porque todos los camioneros que pasan por acá, se tienen que parar. Sí o sí. ¿Vienen camioneros de todo el país? De todo el país. Pasan al norte, vuelven del norte, vienen de Buenos Aires, de Rosario, tienen que pasar por aquí. Esta es una parada obligada. Y ellos, la promesa es a veces que les va bien, traen la maqueta del camión. Hay maquetas, fotos, patentes. De todo. De todo.